Quiero comentarle que el CETIS 18, fíjese usted, le negó la inscripción a preparatoria a una jovencita de 14 años. ¿Sabe cuál fue el motivo que el CETIS 18 le negó? Porque no tiene papás. A mí me gustaría estudiar la preparatoria porque quiero estudiar la carrera que yo quiero, no sé. ¿Y qué carrera te gusta? Enfermería. CETIS 18 niega la inscripción a preparatoria a jovencita de 14 años por no tener papás. Angélica, de 14 años, es una jovencita quien tiene el deseo de estudiar enfermería como carrera profesional. Sin embargo, el camino para lograrlo se ha visto accidentado, ya que se le ha negado el ingreso a preparatoria debido a que no tiene padres o un tutor legal. Victoria Villegas ha sido responsable de Angélica desde los 3 años de edad, brindándole las herramientas necesarias para el estudio y desarrollo personal. Sin embargo, ya que no cuenta con un documento oficial, al menos en la preparatoria CETIS 18 no le respetan su derecho fundamental al acceso a la educación media superior. La verdad, no deberían de negar ningún papel para poderte inscribir, si muchos muchachos tienen las ganas de estudiar, ¿por qué lo niegan? Eso sí, al momento de intentar iniciar el proceso de inscripción, el plantel le cobró 1,760 pesos para luego decirle que no la podían recibir. Cabe decir que en el plantel CETIS 18 le solicitan un documento oficial de tutela. Sin embargo, el proceso de adopción en DIF lleva al menos más de un año. Pero no, me dijeron que no, fui, sí me dio mucho coraje, sí me enojé mucho, porque me rechazaron, dije yo. Pues sí, ¿por qué me rechazan? Si aquí está la carta donde el hermano da la autoridad para que las niñas estén conmigo, porque su mamá no dejó ningún papel escrito, pero su hermano es el mayor y me está dando la autoridad para que yo la tenga conmigo. En el DIF ya fui, me hicieron una carta, ahí la tengo, y me hizo una carta un licenciado y me dijo, dijo, oiga, ¿por qué tanto le cobran? 1,760, le cobran mucho, dijo. Y luego para no aceptarla, acá el licenciado de aquí del CETIS me dijo, vaya al DIF y que le hagan una carta. Ahorita se la hacen en 10 minutos y luego luego se viene para acá. Y fui para allá y me dijo el licenciado que no, dijo, dígale al licenciado que no, que esto no se hace de la noche a la mañana. Es importante decir que bajo su cargo tiene a dos hermanas desde hace más de 11 años. La mayor sin problema estudia en el CEBATI 140, mientras que el ingreso a la educación preparatoria de la menor de 14 años se vio trunco. Victoria Villegas se dice madre de las dos menores, pues las ha cuidado, alimentado, alentado y educado. Por tal motivo busca el apoyo de las autoridades educativas para brindarle a su hija las mismas oportunidades que el resto de los jóvenes en contacto. Informan Carlos Jiménez y Roberto López, Canal de las Noticias. Bueno, pues esta es una situación difícil porque la jovencita quiere estudiar enfermería. Pero claro, la burocracia, que si no está este papel. A ver, díganme, pregunte a los vecinos si la ha cuidado, no la ha cuidado bien la señora. Por favor, digo, ya quitémonos de la cabeza esa burocracia de papelito. Habla, el papelito para esto, el papelito para lo otro. Bueno, pues en este caso de la jovencita, a quien le negaron esta inscripción, el delegado de educación en Mexicali, Alejandro Baena Flores, expresó que el DIF debería intervenir ahora. Yo creo que en este caso, supletoriamente, si los padres de familia no existen, le corresponde al gobierno tutelar a ese menor. Pero no podemos condenarlo a... Entonces, yo creo que en este caso, si el propio DIF está reconociendo que esta persona ha ejercido la patria potestad y le permite, pues entonces yo creo que esta institución debería de girar algún documento donde diga, o que está en trámite, o que le reconoce la capacidad de esta persona para tutelar los derechos de este menor. ¿Y dónde está la Procuradora para la Defensa de los Menores y la Familia? ¿Dónde? ¿Quién sabe? Pero bueno, ojalá y se resuelva el problema y la chica pueda entrar a la preparatoria.